hermanos muy buenas noches domingo del buen pastor hemos celebrado con toda el alma hemos comenzado el cuarto domingo de pascua hemos celebrado la eucaristía ha sido un día de reposo de gracia de santidad y ahora en esta noche damos gracias a dios por todos los beneficios por todo lo que él ha hecho en cada uno de nosotros así que agradecidos recemos hermanos para que el reposo de esta noche sea toda una alabanza también a nuestro padre dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hagamos nuestro examen de conciencia pidiendo perdón humildemente por nuestros pecados señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muestra nos señor tu misericordia y danos tu salvación dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén al fin será la paz y la corona los vítores las palmas sacudidas y una aleluya inmenso como el cielo para cantar la gloria del mesías será el estrecho abrazo de los hombres sin muerte sin muerte sin pecado sin envidia será el amor perfecto del encuentro será como quien llora de alegría porque hoy remonta el vuelo el sepultado y va por el sendero de la vida a saciarse de gozo junto al padre y a preparar la mesa de familia se fue pero volvía se mostraba lo abrazaban hablaba compartía y escondido la iglesia lo contempla lo adora más presente todavía hundimos en sus ojos la mirada y ya es nuestra la historia que principia que el tiempo y el espacio limitados sumisos al espíritu se rindan y deje en paso a cristo omnipotente a quien gozoso el mundo glorifica amén nuestros son los laureles de su frente aunque un día le dimos las espinas así en esta noche sentimos el gozo de la pascua el amor que ha resplandecido en la cruz cada dolor cada espina por nuestros pecados para liberarnos de la muerte y experimentar su protección como lo rezamos en el salmo 91 aleluya 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 tú que habitas al amparo del altísimo que vives a la sombra del omnipotente di al señor refugio mío al cazar mío dios mío confío en ti él te librará de la red del cazador de la peste funesta te cubrirá con sus plumas bajo sus alas te refugiarás su brazo es escudo y armadura no temerás el espanto nocturno ni la flecha que vuela de día ni la peste que se desliza en las tinieblas ni la epidemia que devasta a mediodía caerán a tu izquierda mil diez mil a tu derecha a ti no te alcanzará tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados porque hiciste del señor tu refugio tomaste al altísimo por defensa no se te acercará la desgracia ni la plaga llegará hasta tu tienda porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra caminarás sobre áspides y víboras pisotearás leones y dragones se puso junto a mí lo libraré lo protegeré porque conoce mi nombre me invocará y lo escucharé con él estaré en la tribulación lo defenderé lo glorificaré lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 del libro del apocalipsis en el capítulo 22 versículo 4 verán el rostro del señor y tendrán su nombre en la frente y no habrá más noche y no necesitarán luz de lámpara ni de sol porque el señor dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos cuánta esperanza en esta palabra hermanos míos con toda el alma podemos decir en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya tú el dios leal nos librarás aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel gloria al padre y al hijo y al espíritu y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos humildemente te pedimos señor que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu hijo sin temor alguno descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas por jesucristo nuestro señor amén que alegría vivir esta nueva semana con toda la fuerza de la palabra la pascua con los dones los frutos de la pascua así compartamos en el lugar de los comentarios como nos ayuda la palabra en esta noche el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que la alegría del señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a dios aleluya aleluya porque cristo nuestro hermano ha resucitado maría alegrate porque cristo nuestro hermano ha resucitado maría alegrate aleluya 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 jesucristo ha resucitado en verdad resucitó feliz noche para todos hermanos muy buen reposo feliz semana amén 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 Gracias por ver el video